Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí El amor es como un sol Que por los ojos se mete Y cuando llega al corazón Estalla como un cohete El amor es como un sol Que por los ojos se mete Y cuando llega al corazón Estalla como un cohete No siempre duele recordar Eso te hace a ti pensar Que no podemos olvidar Que nos quisimos de verdad Anoche sueñe vida mía Que me estás olvidando Fíjate si sufría Que después de llorar El amor es como un sol Que por los ojos se mete Y cuando llega al corazón Estalla como un cohete Acuérdate de mí No me esté muriendo Y ya no me quede más Que me roba el viento un beso Y lo llevo hasta el buscar Nada quiero Nada quiero Excepto te ir siendo feliz Feliz con mi recuerdos Y sin nada más que decir Acuérdate de mí 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 El amor es como un sol Que por los ojos se mete Y cuando llega al corazón Estalla como un cohete El amor es como un sol Acuérdate de mí Que por los ojos se mete Y cuando llega al corazón Acuérdate de mí Estalla como un cohete Acuérdate de mí Acuérdate de mí